La última vez que yo estuve trabajando por cuenta Yo creo que lo que tendríamos que tener era un trabajo digno Hola, buenos días, somos Merchi y Isabel Falta nuestro compañero Ricardo que está hablando con su abogado Es el tercer día que estamos en huelga de hambre Estamos llevando bastante bien, estamos tomando bastantes líquidos Seguimos aquí en el Concello de Vigo Esperando respuesta por parte del gobierno vigués del PSOE Para que nos digan por fin personalmente Que hay tres viviendas para nosotros Estamos escuchando muchos dimes y directes Que hay viviendas aquí, que hay viviendas allá Pero realmente nadie nos viene aquí del PSOE Del gobierno municipal A decirnos que tienen viviendas para nosotros Con lo cual, mientras no sea realidad eso O bajen y nos lo digan Pues no nos creemos nada Si nos han ofertado en Salvatierra, Dominio, Salceda Pero mi caso personal, por la asunta Mi caso personal es que yo no puedo marcharme en estos momentos de Vigo Por motivos personales y familiares Y que yo necesito una vivienda en Vigo Bueno, pues básicamente lo que estamos aquí demandando es que el Consello de Vigo Tenga un porcentaje de viviendas para uso de bienestar social Porque hay muchos casos diferentes Con los recortes que han habido en bienestar social Porque es en lo que más se ha recortado Tanto a nivel de Consello como a nivel estatal Como a nivel gallego O sea, aquí toda la estafa que nos están pasando por crisis La estamos pagando los ciudadanos Y eso no puede ser No puede ser que el tejido social de la ciudad Este haciendo más por nosotros que las instituciones públicas Tanto a nivel de salud mental Como a nivel de alimentación Como a nivel de... Vamos, lo único que le queda a los movimientos sociales Es gestionar viviendas para nuestros casos Porque el resto ya lo están haciendo Y es una vergüenza Es una vergüenza que haya pisos vacíos Y que no se puedan ocupar Ya sea por el ayuntamiento, ya sea por la asunta Hay muchísimos pisos que son de la Sareb Ahí tenemos una lista de pisos que son de la Sareb Vamos, el tema de los desahucios no es de ahora Llevamos muchos años con desahucios a Mansalva Por culpa de esta crisis ¿Cómo es que no se ha hecho nada para poder paliar esto? Porque los parches que nos están haciendo De bueno, te pago la fianza y un mes O a mí, en mi caso, que a mí me pagan hasta que cobre el riesgo Pero es que estas rentas de inserción son insuficientes para vivir Entonces, ¿cómo vamos a poder pagar? Porque el bono alquiler de la asunta solamente es de 150 euros Aquí los pisos en Vigo oscilan sobre los 300, los más baratos De 100 no encuentras nada, 400 De 150 para ricos Pues eso, 400 euros, tú le quitas 150, son 300 y pico Yo tengo 250 euros de pensión de alimentos Y no me llega literalmente para pagar el resto Y hay que comer Además, es que nos están pidiendo que nosotros busquemos los pisos Y convenzamos a las propietarias para que nos alquilen Y que vengamos con un precontrato Pero además, ellos no nos están dando nada por escrito Para poder convencer al propietario Lo que nos están haciendo Es simplemente darnos una solución de palabra Que aquí nosotros ya lo hacemos Pues lógicamente las palabras se las lleva el viento Y nadie nos va a querer Si ya es difícil conseguir un alquiler en esta situación Porque si no presentas X nóminas No presentas un aval bancario No presentas un aval que además del aval bancario O sea, te están pidiendo muchísimas cosas los propietarios Con razón, porque saben cómo están las cosas Para poder alquilar Y si nosotros no cumplimos con esos valemos Es que estamos ya fuera del mercado inmobiliario No pueden pedirnos a nosotros que estamos fuera Que hagamos esa labor de búsqueda Porque es que es fútil ¿Qué porcentaje de gente que ha sido desaluciada en Vigo Ha conseguido esos contratos? Sí, habrán, a ver los ailos Por medio de amigos A ver los ailos Pero no es el 100% de los casos Ni el 80% de los casos Será un porcentaje muy pequeño Y no pueden echar balones fuera Porque nosotros no estamos en esta situación Porque nosotros lo hayamos pedido Nosotros hemos intentado conciliar La vida familiar con la vida laboral Hemos tenido problemas de diferentes Y además enfrentarse al muro Que son las instituciones en general Ya sean unos, ya sean otros Es horroroso Esta burocracia es asesina Es asesina